¡Hola chicos! Adivinen dónde me encuentro hoy porque vamos a poner a prueba algo que está muy de moda hoy en día en internet que es sobre las aguas hipotérmicas. Dicen que curan cualquier tipo de enfermedad, inclusive hasta el cáncer y hoy lo vamos a descubrir. Así que acompáñame. ¡Gracias! Y chicos, ya acabamos de comprar los dos boletitos. Bienvenido con mi mamá que es la que me está ayudando en este videíto y nos vamos a meter a estas aguas de hipotermia. Como pueden ver, hay muchas personas de todas las edades también. Hay aguas para embarazadas, para niños. Es increíble. Así que ahorita les voy a mostrar porque tenemos que esperar dos minutitos. Pero, miren, esta es la parte de la desespera. Parece muy bonito. Miren chicos, hemos comprado un termómetro porque con eso vamos a poder ver la temperatura del agua. Así que ya nos toca y estamos yendo para allá. Chicos, estamos aquí. Dentro, si pueden ver, hay dos pañeras. Esta y esta. Chicos, ahora vamos a colocar mi propia media de la línea. Así ya, también nos vamos a meter más a la mañana. Chicos, ahora vamos a meter más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué alguien ha pedido? Acá de una mínima de 38 a una máxima de 42 grados. ¿42? Una persona que hace 42 grados son personas que hacen un tratamiento que tienen problemas de cáncer. Una persona que está sanita entre 39 y 39 y medio. Pero eso si hace de repente en el segundo o tercer bañito hasta 39 y medio. Ah, ok. Normalmente 39 es una temperatura media para ir a relajarse, para prevenir cualquier enfermedad. O hay personas que ya vienen para mantenimiento nomás después de hacer un largo tratamiento. ¿Y es verdad que puede curar el cáncer? Ah, acá había muchas personas que se han tratado de cáncer. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y cómo les ha ido? Bien, pero acá el baño es un complemento de la alimentación. Ah, ok. ¿No? Todo lo más natural que se pueda. Acá no pueden consumir carne, pescado. Todo lo que son carnes pescado, todavía no. No. Mayormente más vegetales, verduras. Todas. Aunque ahora también, bueno, no tan natural que a mí ya son las verduras. Es porque mucho, ¿no? Sí. ¿Entienden? Sí. Ahí, este sea una buena. Pero sí, es muy buena. El baño de hipertemio es muy buena. Previene muchas enfermedades. Evite de repente inflamaciones, ayuda a cualquier inflamación. Dormones, problemas de artritis. Ah, sí, eso había medido. Después del baño nos envuelven en toallas a todos, porque se dan cuenta de que este hay otros poquitos más. Nos envuelven también con toalla mojada este teléfono en la cabeza para que baje un poco la temperatura de tu cuerpo que está calientito después de haber estado en la bañera. Cuando pasamos los 37 grados, el cuerpo empieza a hacer fiebre. Este es el fin que buscan estas aguas, porque el cuerpo poco a poco va entrando en más y más calor para que pueda desarrollar defensas y protegernos. Tienen muchos beneficios, como pudieran escuchar. La señorita muy amable empezó a dar muchas características más sobre estos baños hipotérmicos. Como pueden ver, ya nos vamos a cambiar. Acá al costado hay otros cuartos. Vamos a fijarnos. Sí, se puede. Ahí hay gente, pero usualmente te piden que entres desnuda. En este caso yo he entrado con un bikini porque quería hacer el video, pero lo normal es que entre uno al cuerpo totalmente sin ropa. Así que pues nos vamos a cambiar. Y chicos, también tienen un restaurante que es súper vegano, dietético. Y aquí hemos pedido una ensalada de fruta después del baño hidrotérmico. Que se ve súper rico, ahora sí vamos a comerlo. ¡Gracias!